Y el derbi español lo ganó el Barcelona con muchísima comodidad y goleada incluida de 5 a 1 sobre el Real Madrid. Sigue como líder del Barcelona, baja al noveno puesto el Real Madrid. Hoy se va a hacer oficial la zaría de Julen Lopetegui. La prensa española habla del italiano Antonio Conte como su reemplazante en la dirección técnica. Pica el señor D'Alba, busca el primero, puede ser el señor D'Alba para el primero. Espera mucho, va el señor D'Alba y pega el elemento en centro, gol de Coutinho. ¡Gol! Aquí adentro, gana el Barça, 11 minutos, Barcelona 1, Real Madrid 0, lo hizo con Coutinho. Se viene Jordi Alba, mete el centro, pedían penal sobre Lucho Suárez, no pasa el peligro, atento que hay bar acá. Al bar, se lo come, se lo come. A ver señoras y señores, según el bar va a decir penal para el Barça, penal para el Barça. Ahora apareció en el clásico, Suárez. ¡Gol! ¡Sá del Barça, de Lucho, de Suárez, qué bien, la puso junto al palo, inatajable para Coutinho, había que ponerla ahí, si no, no. Va Lucas Vázquez para Isco, para descontar, viste el centro. ¡Gol! La busca Marcelo, pone el descuento, Marcelo, ¡Gol! Lo hizo Marcelo, qué lindo se pone el partido, Barcelona 2, Real Madrid 1, lo hizo Marcelo. Que está fresco Dembélé, Cersei Roberto espera Lucho para el tercero, Cersei Roberto, Cersei Roberto lucha. ¡Gol! ¡Del killer, del asesino, del animal, del gol, de Lucho Suárez, Barcelona 3, Real Madrid 1, lo hizo Lucho de cabeza ahí adentro. Gana el Barça 3 a 1 y va por más, corre Lucho Suárez, gano Ramos, gano Cersei Roberto, le sirve el gol a Lucho, el K3, va por el triplete, Lucho defina que está... ¡Gol! ¡Qué gol! Picó la pelota, lo mete con una delicadeza maravillosa, Lucho Suárez el animal, el cuarto, ¡Oh! Barcelona 4, se estremece el Camp Nou. Va Dembélé, buscamos el centro para Lucho Suárez, va Dembélé, centro para Arturo, ¡Gol! Arturo Vidal de cabeza ahí adentro, el rey Arturo. 42, Barcelona 5, paliza, paliza, Real Madrid 1, Luis Arturo Vidal. El superclásico mundial, el dueño, el Barça goleado, el Real Madrid 5 a 1. ¿Qué pasará con Lopetegui? El Barça le dio una paliza al Madrid 5 a 1.